Se la lleva Oliver Aton, marca muy bien Steve Yuga, nuevamente Oliver Aton, la recupera Steve Yuga Nuevamente la vuelve a perder, gran barrida de Steve Yuga, se queda con la pelota La lleva Steve Yuga, cañito, y hay una fuerte barrida Hola, bienvenido a Espacio Juan Enrique, para hacer Steve Yuga precisaremos un metro de alambre, una botella mini Precisaremos estas tapas que están por aquí para hacer las piernas También precisaremos estas tapas para hacer los brazos Precisaremos estas dos, que van a ser los hombros También estos dos cuellos Con un destornillador, perforaremos las tapas así de esta manera Estas dos tapas grandes serán los pies Las perforaremos así de esta manera, sobre la punta Con una tijera cortaremos por esta línea, la botella así de esta manera Los cuellos los podemos cortar así de esta manera, con un cuchillo y con mucho cuidado Perforaremos donde pasará el alambre, para los brazos y las piernas Pegaremos los cuellos con una pistola de silicona Pintaremos con pintura acrílica color negro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo ponemos a secar Para hacer pintura de piel, he mezclado el blanco y este anaranjado Pintaremos las tapas por los costados Cuatro de ellas las dejaremos sin pintar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo mismo haremos con las tapas de los brazos Pasaremos el alambre para hacer la primer pierna Pasaremos el alambre para hacer la primer pierna Pasaremos el alambre para hacer la primer pierna Por último colocaremos la grande que será los zapatos En el final haremos un nudo Una vez tengamos las dos piernas así nos tiene que quedar Pasaremos el alambre para hacer los brazos Primero la tapa mediana que será los hombros Primero la tapa mediana que será el alambre para hacer la primer pierna Hacemos lo mismo con el otro brazo Una vez tengamos los dos brazos así nos tiene que quedar Ahora haremos la cabeza, pasaremos el alambre así de esta manera La pegaremos con una pistola de silicona He hecho estos diseños A ustedes se los dejaré en la descripción del video Lo pegaremos por aquí Armaremos el pelo así de esta manera Pegaremos estas tres formas ¡Gracias! 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 Así nos tiene que quedar Y así nos tiene que quedar Esta forma la pegaremos así de esta manera Son muy fácil de hacer Gracias por ver el video. 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 Ahora le pegaré estos diseños que le he hecho para los zapatos. Y de esta manera ya tenemos listo nuestro personaje. Por acá también le dejaré a Oliver Atom. Lo pueden hacer de la misma manera. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Compartan.